Cabe Carmencita una palabra por favor, antes de que te vayas a España Carmencita esta ya pero me ha chocado la... Ya no le he entrado La gente cuando come no conoce a nadie Escóndale la llave al carro ya y el flaco ya esta El flaco ya no esta tan flaco, yo le esta haciendo el cachete Esta Toñil Carmencita que no conoce a nadie No le hagas una de las frentes, no le hagas una de las frentes. Me parece el presidente de los aburados. Todo este es banquetón.